Hola, soy José Tomás Soto, gerente regional de Compite. A continuación les presentaré algunas recomendaciones que preparamos junto a Banco de Chile para mejorar tu gestión contable y financiera. Quiero partir preguntándote, tú, como empresario, ¿para qué llevas la contabilidad o qué uso le das a ella? Cuando hacemos esta pregunta, la respuesta más usual que recibimos es, para pagar impuestos. En estricto rigor, esta respuesta está bien. La contabilidad sí se usa para pagar impuestos, pero el punto es que no solo sirve para eso. Como empresario debes considerar la contabilidad como una actividad que da soporte a las decisiones estratégicas. Sobre todo hoy, donde estamos enfrentados a una mayor incertidumbre sobre el futuro de la actividad económica. ¿Cuáles son los tipos de contabilidad que existen? Hay tres tipos de contabilidad que como empresario pyme debes conocer. La contabilidad tributaria, financiera y la de gestión. La contabilidad tributaria es la que usamos para pagar impuestos. Esta contabilidad sigue la normativa del Código Tributario y de la Ley de Renta, siendo la que usualmente la hace un contador. Otra contabilidad muy importante es la contabilidad financiera. Esto nos permite calcular y mostrar el valor de la empresa, reflejando el valor económico. Siempre se rige por normas estandarizadas, permitiendo que la información sea comparable entre empresas y entendida por todos. En Chile, la normativa utilizada para llevar la contabilidad financiera es la norma IFRS, por su sigla en inglés, o Normas Internacionales de Información Financiera. El tercer tipo es la contabilidad de gestión, que es quizás la más importante para las empresas pyme, ya que es la que mejor nos permite tomar decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque esta contabilidad se genera a partir de un plan de cuentas. ¿De qué se trata específicamente el plan de cuentas? El plan de cuentas no es más que el listado de todas las cuentas que se utilizan al desarrollar la contabilidad de una empresa. Lo más importante es que el plan tiene que ser desarrollado en relación al rubro y modelo de negocios de la empresa. Por ejemplo, en vez de contabilizar las ventas simplemente como ingresos por venta, se podría registrar esas ventas en subcuentas como ventas por zona, por local, por producto. Con esta información detallada, es posible calcular de manera más precisa la utilidad y rentabilidad por línea de negocio, tipo de cliente, producto, por zona o por local. En conclusión, llevar un buen plan de cuentas es fundamental para saber dónde se generan las utilidades. Muchas veces vemos que los empresarios no saben cuál es su margen, o si lo saben, no tienen claro cómo éste se genera a partir de las diferentes actividades del negocio. Entonces, en un contexto de desaceleración económica, este análisis permite enfocar los esfuerzos en las actividades más rentables del negocio, permitiendo economizar costos y cuidando el capital de la empresa. También existen softwares contables que traen planes de cuenta predefinidos, pero es muy importante que como empresario te involucres directamente en la creación de tu propio plan de cuentas, ya que éste debe ser específico de la empresa. Te recomendamos que converses con tu contador para ver cómo puedes implementar un plan de cuentas adaptado a tus necesidades y que te permita realizar un análisis financiero más completo. Para finalizar, el hecho de que existan estas tres contabilidades no significa que tengas que llevar tres sistemas contables independientes. Desde la contabilidad financiera, por IFRS, es posible subdividir las cuentas ya definidas para crear un plan de cuentas adecuado. Además, desde esta misma contabilidad, pueden hacer los ajustes para informar la situación de la empresa al servicio de impuestos internos, en el formato que la contabilidad tributaria solicita. Sin embargo, sí es importante conocer y utilizar los tres tipos de contabilidad que mencionamos, tributaria, financiera y de gestión, de manera que puedas conocer de mejor forma tu empresa y tomar mejores decisiones.